Ahí vemos salir a Juan Castro en el asiento de atrás. Se lo ve bien, pero no dispuesto a hablar con la prensa. Así se retira el conductor de caos en la ciudad hacia Canal 13, donde realizará su programa de televisión. Yo no me voy a hacer el boludo, pero tampoco me voy a meter en la boca del lobo. Como ustedes se habrán enterado, hace 14 días, un domingo a la noche, entré en el sanatorio Otamendi, a quien les agradezco cómo me trataron. Si yo no fuese una persona conocida o una persona que agota las tapas de revistas cuando lo ponen en primera plana, ojalá algún día me ponga con un título lindo, yo esto lo hablaría con un amigo. Entro en el Otamendi un domingo por la noche. Estoy con un shock de estrés. Como muchas personas que se enamoran de su laburo y se apasionan por su trabajo, yo me apasiono con caos en la ciudad. Pero mi apasionamiento por el trabajo no es el único problema que tengo. Bromeando sobre ser urbano, en este programa alguna vez yo dije que nosotros ni te la mostramos ni la vivimos. Que la realidad la sufrimos con vos. Y hubo un momento que yo empecé a sufrir. Hay una frase de Johnny Mitchell que yo cité en algún reportaje que dice que estuve dando un par de vueltas por el infierno. Me pareció interesante. Y estuve dando un par de vueltas por el infierno. Y pensaba que podía salir de ahí cuando yo quería. Sin embargo, muchas veces me descubrí a mí mismo nuevamente el momento de las llamas. Esta vez el problema también lo tengo yo. En estos 14 días en los que estuve solito, acompañado por mi familia, por mi pareja, por mis amigos, por la familia de Acaos, por la familia de Andemol, me di cuenta que nunca es tarde para pedir ayuda. Nunca es tarde para pedir ayuda. Entonces Juan, que es amigo de ustedes, aunque no estemos en un bar tomando un café, lo que les pide es que todos los jueves, de Aca a fin de año, vean cómo una persona, con la ayuda de todo este equipo titular, puede enfrentar sus miedos, sus tentaciones, y ser quien tiene que ser. Me despido hasta el jueves que viene a las 11 de la noche para hacer otro caos en la ciudad. A toda la producción, y especialmente a ustedes tres, les pido que vayan pensando. Yo ya confesé mi sexualidad, ya me interné, ¿qué me queda? Casarme, no por unión civil, porque no está a la altura de mi amor por Lucho, así que no va a ser por unión civil. Tener un hijo, o adoptar así, que vayan pensando qué les va pasando a ustedes para que el programa siga arriba. ¿Pidió ayuda al aire? Él dijo que todos necesitamos ayuda. Vos necesitas ayuda, vos necesitas ayuda, yo necesito ayuda, mirá cómo estoy. ¿Qué fue lo que hablaron ustedes, digamos, en la intimidad antes de empezar el programa, cuando él salió de la clínica y vino para acá, para el canal? ¿Cuánto nos queríamos? ¿Qué había pasado? ¿Cómo nos habíamos divertido? Nada, cosas de amigos, de íntimos, boludeces. ¿Cómo sigue ahora? ¿Se tiene que internar nuevamente? No tengo idea. Hemos entendido que, bueno, digamos que uno de los requerimientos del médico es que podía hacer el programa, pero que tenía que bajar un poco los decibeles en cuanto a producir las notas, salir a hacerlas. No quiere llorar y tener notas horribles en las que todo lo compromete a él emocionalmente. Vamos a ver si dentro de lo posible y dentro de lo que pide el programa se puede hacer. Así que esperemos que sí. Sigue el ritmo normal, común y corriente a partir de ahora. Sí, más tranquilo supongo, pero igual. La droga, yo creo que entró en su vida como entra quizás en cualquier persona adolescente, quizás una droga blanda como puede ser la marihuana y después cuando entra la droga dura yo no te puedo dar una fecha, pero hay un momento en el que vos quizás empezás a dar o fotos o actitudes o maneras de estar que era como muy claro que algo estaba pasando. Y ahí en esos momentos ustedes hablaban, tuvieron esa oportunidad o como él era indomable, es algo que no se podía tocar el tema, él ya era independiente, obvio, pero escuchaba a tu papá. ¿Cómo era hablar en ese momento encima de la adicción de él? Él escuchaba, nos podíamos pelear, podíamos hablar, podíamos hablar. Yo vivía en México 10 años, entonces yo en el 2001, en el 2004, venía poco a Argentina. Él podía escuchar, podíamos pelearnos, podíamos rabiar, pero no es algo sencillo la droga, no es algo que vos podés dejar a voluntad. Creo que muy poca gente puede hacer eso. Entonces, imaginate el cóctel, tenés un programa que está liderando, un programa periodístico que está liderando y que le ganó en su momento a su macho muchas veces. Cuando estaba en Telefe, toda la prensa te está hablando de vos. Tener todos los carteles con tu cara en la Ciudad de Buenos Aires que decía verdad y nadie te dice que no. Ponele a eso, digamos, porque quizás lo podés manejar de alguna manera, pero ponele a eso, combinalo con cocaína. ¿Hubo algún momento que él recurriera a un grupo, a Narcóticos Anónimos, que parara? Él buscó sus tratamientos, no funciona. Allí veíamos al hermano gemelo de Juan Castro hablar hace algunos años. A ver, ¿todavía rodea el misterio la muerte de Juan Castro? Sí, en su momento, la hipótesis del suicidio fue lo que sonó en todos lados y demás, pero también impactó la sinceridad que tuvo siempre Juan con la cámara, no solo hablando de sus adicciones sino de su sexualidad. Siempre hizo partícipe a la gente, por eso cuando él muere la gente quería saber la verdad. Es como que todo el tiempo esperaban diciendo, bueno, pero cuénteme realmente qué le pasó a Juan. Finalmente, a ver, sentó jurisprudencia el caso de Juan Castro porque es la primera vez que se condena a profesionales de la salud, de la salud mental, de la psiquiatría en un caso que termina muriendo mala praxis directamente a la conclusión que se lleva porque él estuvo internado en la clínica de neuropsiquiatría Santa Rosa. Bueno, en sí también el psiquiatra Rubén Lescano fue condenado, tuvieron el beneficio de una probation después para morigerar un poco esa pena en tareas comunitarias, pero en sí también. Bueno, fue tedioso el proceso judicial igualmente porque, como te decía, no había antecedentes en la justicia sobre una muerte tan puntual en un proceso de trabajo psicológico psiquiátrico que se venía realizando. Quiero decir que la causa judicial avanzó con respecto a aquellos que a lo mejor no le brindaron el debido cuidado, pero no sobre el mito, porque hay mucho mito alrededor. Sí, la jueza había dicho delirio fatal agitado que era la causal que hizo que él se suicide, pero claramente el mito en cuanto a quién estuvo en ese lugar, en el departamento, se tiró, lo tiraron, eso va a seguir sonando hasta estos tiempos. Doctor Gallego, ¿conociste a Juan Castro? Sí. Sí, sí, y recuerdo muchísimo el caso también. El caso. Sí, sí, fue de alto impacto cuando se conoció el desenlace. Fue en un departamento, fue una conmoción total, fue en un departamento que está ubicado en El Salvador y Armenia. En Palermo. Después ahí funcionó FM Millennium, cuando FM Millennium era del Grupo América, en un momento, funcionaba ahí, en el mismo departamento. Yo recuerdo que hacía un programa allí, era fuerte, porque vos ingresabas al lugar y decían, este fue el escenario donde murió Juan Castro. Y el caso lo llevó en su momento uno de sus hermanos, que es abogado, y Pablo Jacobi, ya fallecido, un profesional muy destacado que avanzó mucho en la línea que comentaba Germán, que finalmente es la que, digamos, la que prevaleció en el caso, la condena. La falta del deber de cuidado por parte de los profesionales y demás, que fueron condenados por homicidio culposo. Claro. Mala praxis. Hubo una falta de mérito de por medio, tenían que afrontar una pena de cinco años, y para evitarla, justamente, la defensa pidió con el acuerdo de la fiscalía y la defensa, había que homologarlo, el juez, que era Palmagine, un excelente profesional, yo la conozco en la época que era secretaria. Es la jueza de Nisman, el caso Nisman. Y justamente le otorgó, le hizo lugar a la probation, y bueno, como dijo Germán, con sus palabras, tenía que cumplir tareas comunitarias, un resacimiento económico, que obviamente con la muerte de alguien no existe resacimiento económico, es un requisito de la probation, pero bueno, ya está. Ahora, qué futuro impresionante el que tenía Juan Castro, ¿no? Digo, y además, un adelantado a los tiempos. Fíjense que en esos tapes que estamos viendo, hace 19 años él hablaba del tema del matrimonio igualitario, hablaba del tema de la adopción, que después se convirtió en norma con la reforma del Código Civil y Comercial en el año 2015, el primero de agosto. Era un guerrero de los derechos. Era un guerrero de los derechos. Era un guerrero de los derechos. Exactamente, pero un adelantado, digo, derechos que después sobrevinieron. De los que nadie quería decir nada porque era como un mito decirlo, él lo decía. Bueno, de hecho, algo que se habla hace algunos años gracias a la confesión de Flor Peña del poliamor, cuando Juan conduce Confianza Ciega al reality de las parejas, él ya les decía, bueno, ¿y por qué no una pareja abierta ya que para ese momento hablar de pareja abierta hace 20 años era impensado? Era muy tabú, ¿no? Impresionante. Impresionante realmente una gran pérdida para lo que fue el medio, ¿no? La muerte de Juan Castro. Esa decisión. Después, bueno, sobrevendrán el tema de si fue por las adicciones y demás, el haber terminado de esa manera, pero no queríamos dejar de recordarlo, no queríamos dejar de recordarlo. Una persona muy querida también por sus compañeros, por aquellos que integraron los staff con él, ¿no? Sí, Carlos, que ironiarias, muchos amigos en el medio. Inclusive, creo que, ¿no ha sido un programa con Luluca Andamber también acá? Acá, So, ¿no? So, con Lulú. Es el puntapié. También la rompieron acá en América con So. Le mandamos un beso a Luluca Andamber, que siempre también muy recordada, muy querida aquí en los pasillos de América. Digo, grandes ciclos, muy vanguardistas los ciclos que hizo Juan Castro, ¿no? Sí, la habían pensado en Telefe, pero So Auge estuvo acá en América con So. A partir de ahí después pasó, corregime si me cojo, pero acá al 13. Acabamos al 13. El 13, que es donde termina su carrera en sí, pero esa vanguardia también se la permitía a América, este canal, de alguna manera, también permitió a los nuevos talentos desarrollarse y una pantalla mucho más abierta de Amela que quizás los canales clásicos donde provenía el Telefe, que estaban esos tabúes, ¿no? Bueno, él en Telefe hacía notas especiales, ¿se acuerdan? En la década del 90, ¿no? Antes de venir con So aquí a América, hacía notas, y digo, eran notas con una estética muy cuidada, casi como una innovación en lo que era el tratamiento de la nota en la calle, que me parece que marcó una tendencia también. Así como siempre decimos, Mauro marcó desde el piso, ¿no? Una nueva manera de hacer televisión en este espacio que nosotros honramos cada domingo. Juan Castro también desde la calle, desde la investigación periodística, marcó un estilo también de realización. Informaba cosas que los demás no le informaban. Claro, yo lo cruzé un día en un shopping muy conocido en Caballito y realmente un tipo espectacular, charlaba en cinco minutos, nada más, me dio cinco minutos de su tiempo, pero se acercó, charlamos, lo felicité por el programa. Vos sos foregada. No, 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 pero te lo digo, a ver, pero somos serios en esto. Yo me acuerdo que en un programa él dijo, yo, es como que me caminan los bichos y nadie me puede explicar por qué me caminan los bichos. Él soñaba como que se despertaba en la noche y que le caminaban los bichos. Y eso, él lo estaba hablando con los profesionales que le atendían y ahí está y no le daban una solución. Qué alegoría. Sí llegaba a otras generaciones, no me acuerdo era más chico, pero lo que era el noticiero de Telefense en su momento era estructurado, los dos periodistas sentados y las notas tan dinámicas abiertas. Él rompía, rompía con ese golpe. Y llegaba a otras generaciones que no había internet ni redes ni nada, que veíamos televisión y ese era el secreto. Bueno, hablando de aniversarios,